Te presentamos la información más relevante hasta el momento de este martes 30 de enero. Tras la quema de tres vehículos en diferentes puntos de Teapa, la alcaldesa Alma Espadas Hernández dijo que aún no hay detenidos por estos hechos delictivos que no han sido adjudicados a ningún grupo delictivo. El gobierno mexicano reconoció este martes un aumento de casos de COVID-19 y enfermedades respiratorias virales agudas, con cerca de mil casos en la tercera semana epidemiológica del año, el punto máximo de la temporada que comenzó en octubre. Las autoridades de Indonesia dieron a conocer este martes sobre la detención de tres ciudadanos mexicanos por un supuesto robo en la isla turística de Bali, en el que un turista turco sufrió heridas graves. La reconocida productora de teatro y espectáculos en vivo, Tina Galindo, falleció debido a diversas complicaciones de COVID-19, según informó María Luisa Valdés, famosa colaboradora de Multimedios, quien recibió la noticia directamente del hermano de Tina Galindo.